Pues de nueva cuenta les presento un caso, amigas, amigos, en el cual hasta la propia diosa Temis, la diosa de la justicia, se avergüenza. Sigue, sigue sin hacerse la justicia a los familiares de tres personas, un matrimonio y su pequeño hijo, que fueron brutalmente atropellados y perdieron la vida en la carretera La Herradura, a la altura de la comunidad, el castillo del Yaseñor y Cuevas de Morales, en el municipio de Peinjamón. Han transcurrido más de cinco años y medio y las autoridades ciegas, ineptas, insensibles al dolor de estas familias. Y siguen, siguen sin hacer justicia. Pues estoy en lo que es la orilla de la carretera La Herradura, a la altura de la comunidad, el castillo de Villaseñor. Ustedes lo pueden observar, hay dos cruces. Aquella cruz pertenece a el niño Ramón Miguel Zamora Tafoya. Y esta, esta otra cruz, a Miguel, aquí lo abrimos, Miguel Ramón Zamora Ayala, padre e hijo. Estas dos personas, amigas, amigos, perdieron la vida a consecuencia de haber sido atropellados. Esto fue en el año de el 2018, precisamente el día primero de febrero de ese trágico 2018. Amigos, en este mismo incidente pierde la vida la señora María Concepción, esposa y madre de las personas que hoy yacen en estas tumbas. Vamos a ver en qué lugar quedó el cuerpo de la señora Concepción. ¿Te la pongo ahí? 25 metros, amigas, amigos, del sitio en que quedaron, pues, el esposo y el pequeño hijo de Concepción, Concepción Ayala Bravo, pues queda, queda también tirado el cuerpo sin vida de María Concepción, a quien apreciamos en esta fotografía. Los tres, los esposos y el pequeño hijo fallecieron, reitero, a consecuencia de haber sido atropellados aquí a un costado de la carretera La Herradura, a la altura de la comunidad Castillo de Villaseñor. Bueno, vuelvo a reiterarlo, han pasado, amigas, amigos, cinco largos años y no han tenido justicia estas tres personas, el matrimonio y su pequeño hijo. Pues, caray, qué lamentable, muy lamentable. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia.